¿Qué es la ciudad de Donosti? Si para quitar a un alcalde a Berzale lo tiene que hacer de la mano del PP y del PSE. Pero si el PNV se une al PSE y al PP para que nosotros y nosotras no podamos gobernar, se acabó en Donosti el derecho a decidir, se acabó el euskera y se acabó la cultura vasca. Porque el domingo tenemos que fortalecer la ola que trajo el cambio a Donostia. Este domingo vamos a ganar. Vamos a ganar en Donostia. Ganar sí o sí. No tenemos ninguna duda. Pisamos la calle a diario y tenemos claro que seremos la primera fuerza. Pero para seguir mejorando Donostia nadie puede quedarse en casa. Tenemos que llenar las urnas con papeletas de H. Bildu. Beraz, danok lanera, asko daukau egiteko urrungo honetan, baita urrungo urtetan, baina urrungo honetakoa oso importantia da, dano lanera datosten ordua hobetan, eta gora, Donostia, bizi, koloretsu, euskalduna eta komprometitua. Aplauz 딱ußik. Aplauz! spelareen imlaen 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 imlaen. Gracias por ver el video.